Bueno, actualmente Tersuave, que es la empresa trabajando con José Papa hace más de 25 años, se están haciendo jornadas técnicas de capacitación, donde se están constantemente actualizando diseños y desarrollos de productos. Entonces muchas veces la empresa, estas reuniones, hace como para tener un contacto directo con aplicadores, pintores, arquitectos, y tener un contacto permanente también con José Papa y la familia. Bueno, los temas son varios, porque tenés desde el departamento técnico, abarca de presentación de nuevos productos, con lanzamientos de impermeabilizantes con sus modalidades de poliuretánica, y también siempre se va renovando muchas veces pintores, aplicadores, entonces hay muchísimas dudas en cuanto a productos, forma de aplicación, y patologías que serían problemas que se presentan a la hora de un pintor aplicar cualquiera de los productos que tiene la empresa. ¿Cuál es el objetivo clave de esta charla y a dónde se llega también a otras localidades? Sí, son charlas que se hacen permanentemente en todo el país, generalmente casi todos los años se hacen jornadas técnicas. La idea es tener un contacto directo con aplicadores, sentir que detrás de una lata de Tersuave y de los productos siempre hay un respaldo tanto de la firma de José Papa como de la empresa Tersuave, que estamos trabajando hace mucho tiempo juntos. También hay pintores de las Junturas, Matorrales, gente de Luque, entonces la verdad que abarca José Papa no solamente comercializa aquí en Villa Rosario, sino que aquí en toda la zona, y por eso también la concurrencia, la verdad que hay mucha gente, así que muy conformes, muy contentos con la firma. Realmente es el motivo, digamos, para excusas, la jornada técnica, lo del video institucional, también muchas veces sirve para mostrar lo que se hace en todo el país, porque la verdad que hoy Tersuave es una empresa que sigue apostando y sigue invirtiendo en todo el país, con una sede en Buenos Aires, tiene sede en Rosario, en Mendoza, Tucumán, entonces la verdad que es una empresa que es un modelo a nivel de cómo abarca regionalmente a todo el país, entonces la verdad que la cena es como para después culminar en una jornada técnica y poder compartir un momento juntos. Gracias. 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 Gracias.